Y por fin, después de mil horas de estar esperando ahí al desgraciado este, por fin se le hizo aparecer, así que mejor ahora sí ya, ahora sí ya después de tanta queja y de estar ahí esperando un chingo de tiempo, llegó por fin lo esperado, así que los dejo con pequeños fragmentos del concierto que estuvo hoy. ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Hasta, 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 hasta! ¡Hasta! ¡Hasta, hasta! 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 ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Hasta, hasta! ¡Hasta! 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 Se ponen con él, y tú te vayas con él. Y me rompen también con el peor. Si tu novio te deja sola, vive y no vas a buscarte. Solo me vas a dar un par de horas, y ese cabrón va a recuperarte. Yo no recuerdo lo que sucedió ayer, quisiera saber cuál es tu nombre, tú eres. Pero dejas en un mar, que por la noche me quede, no recuerdo lo que sucedió. Pero dejas en un mar, que por la noche me quede, no recuerdo lo que sucedió. Pero dejas en un mar, que por la noche me quede, no recuerdo lo que sucedió. Tu labio cerca Es lo que quieres de mí Haz lo que quieras de mí Porque ya me cansé De tu labio cerca Si necesitas de no, dale Sigue bailando, dale, dale No sé qué es lo que me da, dale Vamos a pegar un poco a animales Si necesitas de no, dale Sigue bailando para mi nobody Hace el segmento para mi nadie Vamos a pegar un poco a animales Intentando, vamos a pegar un poco a animales 1, 2, 3, let's go Arriba, 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 arriba Can, 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 can I ¡Energía! Tú sabes que no quiero perderte Tú sabes que el amor es tan fuerte Que la violeta de los dos ¡Ey, ey, ey! Cuando siempre te vuelves a tocarte Cuando la luna te crees de mi parte Y me entregues todo ¡Cuándo me empiezo, polo! Entiende que yo sigo extrañándote Acabezcarte en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote Acabezcarte en todo momento Y me entregues todo nuevo Entiende que yo sigo extrañándote Acabezcarte en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote Acabezcarte en todo momento Mucho de las gracias por ver el video ¡Teniendo que yo sigo! ¡Mucho de las gracias! ¡Siga para adelante! ¡Siga soñando! ¡Mucho de las gracias! ¡Fuera! ¡Mucho de las gracias! Espero que lo que hayan esperado, hayan sido la pena Si valió la pena Nuevamente, mi responsabilidad, lo siento mucho Podemos ver la próxima canción, si Dios quiere Gracias Muchas gracias No quiero la mía para allí, no hay ni Entienden que Dios y Dios y Dios A cada instante, en todo momento Entienden que Dios y Dios A cada instante, en todo momento Muchas gracias Y así terminamos un video más, espero que te haya gustado Ya sabes que si te gustó, revienta ese like, ese me gusta Así yo sabré si te gustó o no este tipo de videos De todas formas yo lo quería hacer porque pues Quiero que se quede grabado en internet Este día tan maravilloso, tan glorioso Que fue para la gordis y para mí Estar frente a J Balvin, uno de los grandes exponentes De este género que tanto amamos Si fuiste al evento pues también déjame tu comentario en la parte de abajo Si te gustó o no te gustó Que te gustó más, que te gustó menos Pues no sé, tú sabes de lo que pasó Si fuiste y sabes que pasó Déjame en los comentarios que te gustó y que no También está de chido Que compartamos experiencias Yo estuve en las gradas Tú donde estuviste Cuéntamelo todo por favor Si no me lo dejas acá abajo También déjame un mensaje en mis redes sociales Sígueme en todas mis redes sociales En todas me refiero a Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat En todas me encuentras como Sandung Geo Show Así que no tienes excusa O también suscríbete a este canal Aquí abajo, por aquí no sé dónde está Revienta ese botón que dice suscríbete Suscríbete para que estés al tanto de todo lo que voy a estar subiendo Tengo bastante contenido en mente Que ya está grabado alguno Y que no para que estés ahí Al Chile, bien pendiente de todo También quiero agradecerles Porque el video de los niños La video reacción En estos momentos de grabación Acaba de superar las 1800 Casi 1900 vistas Y estoy muy feliz porque al parecer Si gustó Me siento muy feliz por eso Que haya gustado Tengo otras video reacciones en mente Que sé que les van a gustar Y gracias por apoyar el canal Ya somos Lo vamos a checar en este momento Lo vamos a corroborar Porque estoy frente a la máquina En estos momentos Somos Gracias a los nuevos integrantes De este canal Por suscribirse En serio No los voy a defraudar O eso Eso espero Bueno no Voy a esforzarme Para no defraudarlos Neta estoy Con toda la actitud Con todas las ganas De ser este canal Para ustedes Gracias por suscribirse Ya somos 82 suscriptores En este momento de grabación Espero que cuando lo suba Ya somos un poquito más También quiero mandar saludos Porque ya me piden saludos Quiero mandar saludos A mi amigo Miguel Porras Que comentó Muchas gracias Pues si gracias por comentar Te mando muchos saludos A donde sea que te encuentres Bienvenidos A los que son nuevos En serio Gracias por confiar Por suscribirse Y bueno Esperen el nuevo contenido Que se va a estar subiendo Va a estar muy muy papi Muy muy padre Y ya eso sería todo Por el día de hoy Ya sabes que yo soy Omar El japonés Gómez Y este es tu canal favorito De música urbana Papi Adiós Tu canal favorito De música urbana Sandungueo Show Sandungueo Show